Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un videíto más para el canal. Bueno, y estamos hoy en la piscina con el pana Karl Langas y el pana Pelango. ¿Qué pasa, chicos? Y bueno, hoy vamos a hacer un reto, bueno, reto, saltitos en la piscina en los que los jueces, que son los cámaras, ¡Hola! ¡Bien! Van a opinar sobre nuestras bombas, nuestros tiros, así que vamos a darle. Ya sabéis, chicos, que si os mola este tipo de contenido, lo apoyáis con un pedazo de like. Y suscribiros. Siempre, si no os caiga la maldición gitana. ¡Esa es! Así que vamos a comenzar con el vídeo. Esto va a consistir en que vamos a tener que atravesar toda la piscina. No, a ver, le he atravesado toda la piscina. A ver quién llega más lejos. ¿Voy a ganar? Gracias. No, ganaré yo. No, voy a ganar yo, chavales. Caer. Vale, esto ha sido la primera prueba. Estamos tirichando porque hace un puto frío que flipas. Mucho frío, pero se hace por vosotros, chicos. Pero para el canal, todo lo posible. Así que la siguiente prueba va a ser el mejor salta de bomba. No, 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 no. Bueno, ahora la siguiente prueba. Estamos haciendo un frío que te cagas. Y esta vez en la cara de pelado. Lo has tenido que sacar con una toalla. Ahora vamos a hacer... ¿Qué va, chavales? Salto de cabeza. Y el que menos salpigue gana la ronda. Salto de cabeza. Salto de cabeza. Salto de cabeza. Bueno chavales, esta ha sido la tercera prueba, ahora vamos por la cuarta, estamos, os repito, estamos dando un frío que te cagas, pero bueno, da igual, todo por vosotros, ahora la siguiente prueba va a ser la del salto del ángel, mi salto, así que vamos a darle. La siguiente prueba, bueno en esta, me, me, como veis estoy un poco rojo, problemas técnicos, problemas corporales, de hecho me he bugeado en el aire, a tocar a la prueba de planchazos. Dos, uno, ya. Dos, tres, tres. Testamento. Bueno, espero que os haya gustado, que apoyéis con like para más vídeos como este y bueno agradecemos a Playo y a Carlangas por acompañarnos en este vídeo y gracias también al cámara Alex, ¡vamos Alex! Así que ya sabéis, decidme por comentarios si que llevo vídeos como este, suscribiros, darle like y por supuesto seguirme en Twitch, así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao papi!